Aunque se enamore, otra vez en mi vida Aunque se enamore, otra vez en mi vida Siempre, siempre, siempre me llevarás Y en tu corazón te diré Siempre, siempre me guardarás Y no esquilarás, que te amé Aunque se enamore, otra vez en mi vida Siempre, siempre me llevarás No podrás jamás olvidar Y aunque se enamore, otra vez en mi vida Tú sabes de mí nadar Aunque se enamore, otra vez en mi vida 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 Siempre me llevarás Siempre me llevarás Y en tu corazón te diré Siempre, siempre me guardarás Y no esquilarás Y no esquilarás, que te amé Aunque se enamore, otra vez en mi vida Siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Siempre, siempre me llevarás Y no podrás jamás olvidar Y aunque obviar el tiempo de guerra Tu saber de mi nada Los rachitos Hay una mano Gracias por ver el video